No importa el lugar o el escenario, Lionel Messi solo necesita un balón para mostrar su magia. No tiene que ser un partido oficial para encontrar víctimas y señalar a quien le quiere hacer un caño. Esta vez lo hizo sin aviso, a un periodista a lo lejos. En un video promocional para la marca deportiva que patrocina al argentino, se puede apreciar al jugador del Barça dominando el balón, para luego ejecutar un pase que termina entre las piernas de un periodista. Simplemente impresionante.